¿Te he contado alguna vez cuál es la estrategia de Ubisoft? Su estrategia... es... es hacer... exactamente la misma mierda una y otra vez. Y esperar... que algo cambie. Es de... locos. ¿Sabes por qué odio tanto... a Ubisoft? ¿Qué os jodan fue lo que debió pensar Tony Hawk al lanzar semejante mierda de juego y quedarse tan tranquilo con todos los bugs que tiene? Y es que no es normal que atravieses el suelo, salgas volando por intentar hacer un truco, choques fuertemente contra el suelo sin ninguna explicación o simplemente te quedas flotando. ¿En qué cojones estaban pe... No, tranquilo, no... no se te ha quedado pillado el vídeo, simplemente era para ver si alguien picaba con lo de que se le quedaba trabado el vídeo, así que nada, mejor sigamos. Y uno que se ha tomado muy a pecho esto de que sigamos ha sido un portero de FIFA 16 que... su textura... se ha ido hasta el infinito. ¿What? Y como ya es bastante habitual encontrarse bugs como estos en FIFA, hasta los propios jugadores lo celebran así. Lo habéis visto, ¿verdad? Pero seguro que esto no os lo veáis venir y es que este hombre parece una puta manti. ¡Atención, se dispone a tirar y... y... y falla! ¡Joder, cómo se puede ser tan malo! Vale... Mejor no preguntéis qué ha sido eso y preguntaros por qué cojones está cayendo Dante hacia el inframundo... Jeje, hacia el inframundo, ¿lo pilláis? ¿Pero qué pasa? ¿Ya no saben hacer un juego sin que no puedas atravesar el puto suelo o qué pasa? Y esto de seguro que nunca lo habéis visto en ningún videojuego. Y es que el personaje se quede flotando. ¿De verdad? ¿En serio? Eso sí que no me lo esperaba. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Había dicho uno, pero bueno. ¡Anda, mira! Otra vez atravesando el suelo. ¡Qué original! Y esta fue la reacción de un youtuber al ver que su hijo en los Sims era un puto adefesio. ¡Ja, ja! ¡What the fuck! Y hasta aquí va a llegar el quinceavo episodio de pequeños detalles en el que esperamos que os haya gustado y en el que no ha colaborado nadie. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! De verdad, tenéis que notar esto. Escuchar bien las voces. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Pero no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedes hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. ¿Lo habéis notado, no? O sea, tiene dos voces distintas en el mismo juego. Así que si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo, ¿no? Y si picaste en la broma de que se te queda parar el vídeo, pues le das dos veces. Venga, hasta luego. Ah, y muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo, ya que muy, muy poquita gente se queda hasta el final y se pierde a veces, pues, estas pequeñas cosas. Así que nada, venga, ahora sí. Hasta luego. ¡Chao, chao! Vale, no, ahí se me acaba de ir bastante rápido. ¡Ja, ja, 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 ja!